Yo grito, Galaxy Music, Sensuality, Pichito, Mr. Krohn. ¿Y dónde estás tú? Quiero tantas buscando como tú, loco. ¿Dónde estás tú? La pieza de mi sueño que me parte el cotonje. Y ahora yo te tengo al lado mío, imposible que yo te suelte. La doña de mis ojos, la chica de mi mente. ¿Qué rica se ha puesto? Yo la veo tolindona, tolora, malica. ¿Qué rica se ha puesto? Tú no estás pa' Pontorina, tú estás pa' Ferrari. ¿Qué rica se ha puesto? La muy condena, la muy condena. ¿Qué rica se ha puesto? Tú estás pa' arriba, la foneta. ¿Qué rica se ha puesto? Yo no estás esa mía que me parte a mí. No había contigo, contigo quiero morir. Y yo no sé que explique que eres la que me parte el coco. Y si tú no estás a mi lado, niña, yo me vuelto loco, loco, loco. Niña, por la pura, te lo juro. Niña, me siento bien para el puro. Fíjame tu Instagram, tu WhatsApp. ¿Qué rica se ha puesto? Yo la veo tolindona, tolora, malica. ¿Qué rica se ha puesto? Tú no estás pa' Motorina, tú estás pa' Ferrari. Qué rica se ha puesto la muy condena, la muy condena. ¿Qué rica se ha puesto? Tú no estás pa' arriba, la foneta, esta linda tantilla. ¿Dónde estás tú? Que yo te andaba buscando como todo un loco. ¿Dónde estás tú? La pieza de mi sueño que me parte el coco, yeah. La que tengo al lado mío, yo le quedo de suerte. Que eres la chica en mis ojos, que eres la guanje en mi mente. Hey, yeah. ¿Cómo tú te vas a comparar con estos leones, mi negrito? Dejen en mi negrito el record. Que tú me conoces mío, así así, pichito. Ya mira, la mira pa' que tú te erices. Ahora pa' que tú te bote. Oye, pichito, lo más duro, lo más duro, lo más duro. Ya tú lo metes, tú lo conoces. Que ricas se ha puesto. Vamo. Yo la bebo To lindona, To ease the brother, Maddalena. Que ricas se ha puesto. Tú no está pa' Pontorina, tú estás pa' Ferrari. Que ricas se ha puesto. La muy condená, la muy condená. Que ricas se ha puesto. Yo la bebo To lindona, To ease the Player, Madison. Que ricas de mí. Pero ¡Ponte, ponte, 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 ponte. Puede que ninguna está pa' nada. Ahora ponte, 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 ponte. Cómala que saca donde echar. Yo la veo tan linda, Natura Mahali, que linda se ha vuelto. Tú la tapas motorina, tú tapas Ferrari, que linda se ha vuelto. La muy condenada, la muy condenada. Yo la veo tan linda, Natia. Mira, mira, la clase, deja de empezar ya no llevamos las fases. Eso es con Gustoni. Y no me afaste pa' no sobrarte a un discaballo, no hay ponis. Galaxi Music, ah, me sembran. Sensuality, pichito. Bambi, separo. Nencia.